Hey, ¿cómo estamos? Y bienvenidos una vez más al canal de Waratake K77, soy Kelerik y os traigo un gameplay más... Uy, cama arriba, cama abajo... Os traigo un gameplay más del Total War 2 de Kelerik vs Suscriptores, en el que hoy estoy con un sub bastante especial para mí, un sub que lleva mucho tiempo, casi desde que empecé... Y además que me llama de una forma muy especial, cosas de amantes, bueno, no, es un sub que hace ya muchísimo tiempo que detengo, yo creo que ya desde que empecé, creo que fue básicamente de los primeros que me siguieron en el canal y la verdad que bueno, estamos aquí que hemos tenido que empezar el capítulo, o sea, hemos tenido que empezar a grabar de nuevo, esta ya es por segunda vez. Pero bueno, la reserva os la dejo para el final, yo os animo a que veáis el gameplay entero, de todas maneras, os dejo al final del vídeo, después de todo el parafernalia, os dejaré al final del vídeo un pequeño... Cabreillo, ¿vale? Cabreillo, ¿vale? Que he tenido con él, bueno, con él no, con... El motivo básicamente del tener que haber... Haber tenido que grabar por segunda vez en la partida. Así que bueno, nada, vamos a empezar aquí, que ya empezamos después de que... Después de la primera vez que tuvo que ausentarse de repente, ahí de forma traicionera, de repente se ausentó y fastidiándome la grabación y todo, y bueno... Ha sido un poco risa, hay que... Hay que... Así que bueno, pues nada, estoy aquí en el caído del Samurai, tengo las mismas... Más o menos las mismas tropas... Un momentito, voy a besarle... What the fuck? What the fuck? Me la ha liado. Vale, volvemos a lo mismo. Tengo las mismas tropas que... Que luché contra Chaos, que si os acordáis de Chaos, fue la última batalla que hizo que empatásemos en derrotas-victorias. Y bueno, es una derrota que si bueno, según lo visteis, me costó... No fue fácil de digerir, no fue fácil de digerir. Aún tengo pesadillas con sus... Con su infantería de... Imperial de nivel 9. Que aún tengo pesadillas con ella de... De que pienso que me va a venir a invadir los japoneses imperiales. Ahí los fantasmas japoneses imperiales, como... Uuuuh... Has perdido... Así que bueno, se hace un poco... O sea, la verdad que ha sido una batalla que se me ha... Me ha sido difícil, me ha sido difícil... Aceptarla, porque es que no me ha dejado hacer nada. Es que no me ha dejado hacer nada. Y... Bueno, ya... Pero ha sido entretenida, divertida... Y bueno, que de... Que de los errores siempre se ha perdido. Y bueno... Mmm... La verdad que... El teniendo ahí en el nivel 7, tenía unas tropas muy bien desarrolladas. Yo estoy en el nivel 4, creo, si mal no recuerdo. Tengo unas tropas menos desarrolladas. Pero bueno, espero que esta batalla me sirva para poder... Un momentito... Que me sirva para poder recuperar el... La posición. Espero que pueda recuperar la posición y el... La... Volver a tornar a mi favor el... El balance... El balance de victorias, derrotas. Y bueno, pues... Espero que sea una vict... Un... No, una victoria... Un combate que disfrutéis. Eso sobre todo. La verdad que ese es mi... Mi mayor... Mi mayor deseo, que lo disfrutéis. Así que bueno, pues nada. Estamos a ello. He traído aquí a mis... Infantería de la marina. He traído también a mi... Fuerza de ave roja y... Cuerpo sinsengumi. Y dos de ave roja. Si os dais cuenta, son... La única... La tropa que tengo más especializada es esta. Cuando luché contra mi amigo el Caos... Me dejó... Me dejó... Tieso. Con sus tropas de nivel 9 y nivel 8... Osos y demás. Su caballería me la arruinó enseguida. Y bueno, la verdad que fue una derrota... Que más bien fue... Al no poder proteger bien los flangos. Pero bueno, se hizo lo que se ocurrió. En este caso traigo... Para proteger a mi caballería... Traigo dos... Traigo una de Yari y una de Sable... Con los lanceros de leva. Y por otro traigo dos de Ki... Con Yari... Con... Lanceros de leva. Para tener controlados... A la caballería de este lado... Y la caballería de este otro. Luego, pues vamos a ver lo que tiene él. Veo que él tiene también infantería de la marina... Tiene también... Oso blanco... Oso negro... Oso negro... O sea... Este tío tiene que ser de... El general fijo que tiene que ser... De la... Del... Del imperial. ¿Por qué siempre me enfrento? Bueno... Quitando... Ángel... Creo que fue... Todos son... Son... Generales de... Imperiales... O sea... Son proimperiales... No me fastidies... Es que... Es que es increíble... La... 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 La traición... Que me están haciendo mis suscriptores... ¿Sabes? Cuando yo soy fiel al Shogunato... Soy... Pro Shogunato total... O sea... Pero bueno... Pero bueno... Se hace más interesante combatir el Shogunato... Versus... Eh... El Shogunato... Contra... Contra... Contra imperiales... Así que bueno... Seguimos a ello... También he traído aquí... A mis fuerzas Shogitai... Para que cuando... Descarguen su ira contra mí... Pueda... Avanzar a los Shogitai... Para poder provocar una carnicería... Así que bueno... Los tengo bastante bien experimentados... Los tengo uno nivel 3... Otro nivel 4... Pero me gusta mucho... Que tienen mucho ataque cuerpo a cuerpo... Mucha moral... Y... Son capaces de destruir... Casi cualquier unidad... De... Infantería... De... De fuego... Bueno... Infantería... Eh... A distancia... De... Fusileros... ¿Sabes? Para llamarlos así... De armas de fuego... No sé qué... Bueno... Estamos ahí... A ver qué tal nos sale... Jajaja... Así que bueno... Que sepas Kaos... Que si estás viendo este gameplay... Que sepas que he tenido pesadillas... Con tus... Con tu infantería... Imperial... Y que no te lo voy a... No te lo voy a perdonar tan fácilmente... Es que me ha sido increíble... La... La paliza que me dio... O sea... Es que... Ha sido... Ha sido brutal... Ha sido de verdad... Ha sido muy doloroso... Para mi punto de vista... Ha sido muy doloroso... Es como... Lo de Mourinho... Es como lo que dijo Mourinho... Con el 5-0... Que dijo que fue una victoria fácil de digerir... Pero no lo fue... Es... Es... Es inventado... Es inventado... Él se lo inventa todo... No es una victoria... No es una victoria fácil de digerir... Para nada... En mi caso... Bueno... Veremos a ver qué tal es... Bueno... Voy a empezar a avanzar a mis tropas... Y a empezar a fusilar... Así que bueno... Espero que os guste el gameplay... Y que comentéis... Eso siempre... Comentad... Y si me podéis ofrecer ayuda... Decir... Oye... Mira... Le diréis... Yo haría esto... Esto... Lo otro... Oye... Podrías haber utilizado esto a tu favor... Y bla bla bla... Pues... Pues también se agradece... También se agradece... Eh... La ayuda que mejoráis o preferís... Eh... La ayuda que mejoráis o preferís... Creo que va a... Creo que va a ir siendo hora... Vale... O sea... Le digo a estos tíos... Que se muevan aquí... Que dejen de tocar las narices... Una unidad huye del campo de batalla... Señor... Y no me dijo que...? Molve... Molve... O sea... Le digo que... Porque... A no, 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 no... Ostras, la he liado... Parda... Le hiado, parda... una unidad huye del campo de batalla señor bueno están pegando la pulida de su vida malditos cobardes sus hombres huyen señor y y Corred, corred, les van a dar pa'l pelo. Vaya batalla, madriosa, se han montado una de cosas. Venga. Vaya batalla. 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 con la caballería y todo, pero debe ser que como estaban tan lejos del general, pues había... como estaba tan lejos del general, uy, se acuerda, habrá provocado algún tipo de error o algo, no la liéis. Están atacando a nuestro general, no, ya está, la lié, la he perdido, nuestro general no puede seguir combatiendo señor, ha resultado herido de gravedad, esto está, esto ya está la cable de la V. No, si, al final gano y todo. ¡Vualá! ¡Al final gané! ¡Qué fuerte! ¡Al final he ganado! ¿Cómo puede ser? ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¡Vivan mis soguitais, señores! ¡Vivan mis soguitais! ¡Qué fuerte! ¡Qué macabra! ¡Qué cutre! ¡Es la victoria más cutre que he tenido en mi vida! ¡Madre mía! ¡Qué putra! ¡Madre mía! Tendréis que ver la cara con la que he estado. Así. Con una cara de pasándome las manos por la cara. De casi decir, no puedo creérmelo. Porque si os habéis dado cuenta, sus soldados habían avanzado un montón. Yo he enviado muy tarde a los soguitais en mi rescate. Sus soldados habían avanzado un montón sobre mis líneas. Yo había acabado con su caballería, pero luego he atacado yo a otra caballería. Y él me ha vencido. Los lanceros de leva han liado una parda. O sea, ha sido un desmadre. Un desmadre. Luego pensaba que ganaba porque al tener caballería, a tener levas, a tener soguitais, a tener de todo... Al tener de todo a mi favor. O sea, es decir, al atacar... O sea, al básicamente tener tantas unidades que le he rodeado por todos lados. Y le he vencido por todos lados. Yo pensaba que iba a ganar contundentemente. Pero al final, viendo tanta movida. Viendo que al final me he quedado sin general. Que los soguitais estaban ahí luchando. Solos contra dos cachis con Yari. Yo digo, esto está perdidísimo. Luego al final los soguitais luchan como campeones. He logrado alcanzar su general. Al final huye unos cachis con Yari. Atacan con los cachis con Yari. Me vencen al general. Yo solo contra esos dos. Al final los cachis huyen. El otro huye. Lo típico de huir corriendo. Y disparar. Al final le logra alcanzar. Yo que parecía que iba a huir. Él que parecía que iba a huir. Luego yo. Luego él al final le he ganado. No me lo puedo creer. La verdad que esta victoria. Tendría que haber terminado en un empate. Porque vamos. Ha sido algo súper raro. El error más claro que creo que he tenido yo. Es básicamente detener demasiado las unidades quietas. O sea. Él me superaba muchísimo en unidades a distancia. Fusileros. Me ganaba mucho. Entonces yo estaba ahí atacando, atacando. Pero he tardado mucho en mover a los Sogitai. O sea. Creo que es un error que he tenido. Porque ya que el tío ya había descargado sobre mí todo. Tenía que haber atacado con los Sogitai desde un principio. Que también he tardado bastante en atacar con la caballería por el lado derecho. Y encima al final que lo he atacado. Un momentito. Hola. Entonces. Al final viendo he enviado a la caballería muy tarde. La derecha la he hecho mal. Porque al final me ha acabado venciendo a la caballería muy rápidamente. La caballera que más o menos ha logrado hacer es la de la izquierda. Me dice. Me dice. Fue la mejor lucha que he hecho. Se ha dejado un poco ganar. Creo. Se lo había notado. No era normal. Pues le voy a decir la verdad. Pues la verdad. Es que no me he dejado. He sido una lucha justa. Y con muchos. He mantenido muy bien la suposición. Yo tengo un fallo muy gordo. Que es que a veces cuando creo que estoy ganando. A veces intento no confiarme. O sea. Lucho mucho mucho por no confiarme. Pero al final me confío. Y me confío y la acabo. O sea. Os habéis dado cuenta. Muchas unidades mías han acabado huyendo. Que ha afectado a otras. Más que nada porque. Mis. Mis tropas de leva. Al huir en masa. Ha provocado desventaja. O sea. Ese factor. De huir. Que provoca las unidades cercanas. Que es. Ariados. Ariados huyen. Entonces claro. Ha provocado que también huyesen mucho. Los Soguitai. Han hecho una labor. Grandísima. Buenísima. Genial. La verdad que han hecho. Han hecho una labor muy buena. Luego. Los. Los fusileros han hecho cuanto han podido. Han logrado destruir bastantes unidades suyas. Pero él al tener más cantidad. Pues me ha logrado avasallar. Así que bueno. Es una batalla. Que la verdad. Ha sido una victoria. Que he sudado. He estado con las manos en la cara. Pasándolo mal. Yo nivel 5. El nivel 3. El desplegó 1330. Yo 1080. Estaba en desventaja de 300 unidades. Y le he logrado al final eliminar más. Yo a él que él a mí. Pero ha sido. Ha sido de verdad un desmadre. Y ya. Y ya el final. El final de los Soguitai. Luchando contra dos Kachis con Yari. Que ha hecho huir a dos de ellas. Y luego encima al general. Después de que yo mi general huyese. No murió. Pero. Ha sido. Fatal. Aparte de que encima habían sufrido mucho fuego. Por parte de los. Del general. Pero vamos. A mí de verdad puedo llegar a decir. Que mis Soguitai han hecho. Lo que hacen mis ninjas en la. En los asedios. Así que bueno señores. Por favor. Poned vuestros comentarios. Y si tenéis que decirme. Que Lerick eres un manco. Me lo decís. Pero bueno. Se ha cometido esos fallos. He cometido yo mis fallos. Yo en él solo he visto un fallo. Pero lo demás. Lo ha hecho genial. Ha sabido mover muy muy bien a sus unidades. Y al tener a los Kachis. Los ha sabido también utilizar perfectamente. Así que bueno señores. Espero vuestros comentarios. Vuestras. Cositas. Y espero que sean positivos. O que sean constructivos siempre. Así que bueno gente. Un abrazo muy grande. Espero que lo hayan disfrutado. Yo la verdad que lo he sufrido horrores. La verdad que el fallos samurai. Tengo mucho que mejorar. En serio. Tengo que. O sea. En el clásico. Yo me veo casi infalible. O sea. Casi invencible. Porque es que. No sé. Lo he manejado mucho. Y la estrategia es mucho más. Más compleja para mí. Pero es que el fallos samurai. De verdad. Lo tengo muy verde. Muy muy verde. Así que tengo aún que mejorar. Tengo aún que mejorar. Así que nada gente. Un abrazo muy grande. Sed buenos. Y si estáis. Y si estáis. A favor. O sea. Si estáis. A la. A la. Jogar. Que sé. Que estoy trabando la lengua. Si estáis de acuerdo. En que estoy muy verde. En el fallos samurai. Por favor. Poner siempre. Poner vuestro comentario. Post data. Estás muy verde. En el fallos samurai. La verdad que me va. Me va a venir muy bien. Entrenar. Cuídense mucho. Sed buenos. Y gracias por verme. Adiós. Mi fuerza de la ave roja. Mi Shinsengumi. Mi Kashi con Katana. A lo que espero. Que bueno. Que sea un. Un digno combate. Para ver. Te dejo un momento. De cinco minutos. No me jodas. Estoy grabando. No me jodas.